Amenazados, atacados, arrestados. La libertad de prensa siempre ha sido disputada en países con sistemas represivos. La crisis del coronavirus ha servido de excusa a regímenes autocráticos para reprimir aún más. Utilizan la pandemia para presionar a los periodistas. Lo vemos en China, Rusia, Turquía, Irán. Alrededor del mundo vemos cómo los países que actúan contra la libertad de prensa usan ahora la crisis contra ellos. Enero de 2020, estas imágenes fueron grabadas en secreto por el reportero ciudadano chino Fang Bing en el interior de un hospital en Wuhan, la ciudad donde se originó la pandemia. Sus informes difieren bastante de la imagen del país emitida por la televisión estatal. Hace algún tiempo vi tres cadáveres aquí, dice en el video. Ahora hay ocho. Chen Qixi, un abogado, se convirtió en uno de los reporteros ciudadanos más destacados en Wuhan. El virus está ante mí. Los fiscales me persiguen. No le temo la muerte. ¿Cree usted que le tengo miedo, Partido Comunista de China? Fue el último video de Chen Qixi antes de desaparecer sin dejar rastro, igual que Fang Bing. Su último material muestra a la policía golpeando su cuerpo. El director general de DW, Peter Lindbergh, denuncia que China bloquea las investigaciones sobre el origen del virus. Una prensa libre habría ayudado a hallar la verdadera razón y habría podido salvar vidas en China. En Rusia, donde se reprime severamente la libertad de prensa, los medios afines al gobierno practican la desinformación sobre la crisis. Periodistas independientes sienten su presión. Elena Milashina, periodista de investigación reconocida a escala mundial, recibió amenazas de muerte tras informar sobre el coronavirus en Chechenia. Presuntamente procedían del presidente checheno, Ramzan Kadirov, en persona. Reporteros sin fronteras ha documentado un número récord de actos violentos indiscriminados contra periodistas en Venezuela. Darwinson Rojas fue detenido por fuerzas especiales durante 12 días por informar sobre la COVID-19 en redes sociales. Ahí donde la libertad de prensa está bajo amenaza, la pandemia dificulta la labor y expone aún más al peligro a los periodistas.